Primeramente saludar a toda la comunidad que nos ve en este momento. Contarles que iniciamos con la entrega de uniformes a todas las escuelas de formación. En este caso estamos con voleibol. Son los chicos que vienen trabajando desde el año pasado con toda la pandemia, virtualidad. Y son los chicos que nunca pararon de entrenar, que siempre siguieron las instrucciones que se dieron a cargo de la instructora. Y bueno, es un reconocimiento muy importante a estos chicos, a esta dedicación, a ese esfuerzo que han realizado. Y hoy se ve acá reflejado. Contarles que la escuela de formación de voleibol tiene las puertas abiertas para todos ustedes. En la actualidad contamos con 35 deportistas de categorías juveniles. Estos deportistas están divididos en especialización y fundamentación debido a la experiencia de juego. Y además contamos con un grupo de iniciación que son niñas entre 8 y 10 años. La idea es que los programas que estamos estableciendo son crear un programa de semilla en una base deportiva. Fundamentar a los deportistas que ya tenemos y además hacer un programa social y comunitario en el que vamos a apoyar también a los papás de los deportistas que son aficionados a este deporte. La escuela está puertas abiertas, como les mencionaba con antelación. Los días de entrenamiento son martes, jueves y sábado. Los martes a partir de las 3 de la tarde tenemos las bases de iniciación, los niños pequeños. Seguido, 4 y media, tenemos grupo de fundamentación para finalizar con el grupo de especialización. Los días martes vamos a estar en el complejo deportivo. Los jueves cumpliendo metas de descentralización estamos en el Coliseo de San José. Y los sábados en la mañana estamos acá a partir de las 8 de la mañana.